El pulso que desde ya toma Inocar, previo al fenómeno del niño, empieza a generar incertidumbre a escala nacional. Ante la situación, la institución pública del tiempo y clima realiza constantes trabajos técnicos, ya que las condiciones de este fenómeno están presentes, es decir, un niño activo. Pero entendamos que estas lluvias, o sea, las lluvias del niño como tal, es un proceso paulatino, o sea, es progresivo. No significa que ya el 15 o la segunda quincena, o a finales de noviembre, comiencen las lluvias torrenciales, que no nos vemos ya con esa fuerza. Realmente no es así. Estudios profundos aseguran que existen parámetros oceánica y atmosféricas. Inocar comunicó que será un evento climático consistente. Por tal, aconsejan a los jueces cantonales tomar medidas preventivas. Hasta meses atrás veíamos cómo solo el mar estaba influenciando en nuestro territorio, la parte oceánica. Sin embargo, y vemos que ya a partir, ya a mediados y a finales de este mes de noviembre, la parte atmosférica ya está empezando a responder poco a poco ante este calentamiento del mar. A partir de ahora, y como se han venido haciendo durante todos estos últimos meses, pues los diferentes coves cantonales y provinciales se han reunido justamente para analizar la situación local. El Teniente de Navío, Michael Linton, Director de Oceanografía del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, Inocar, define que los niveles de lluvia serán de manera progresiva. El periodo máximo estaría por el mes de diciembre, enero y febrero, el cual estaría relacionado con la estacionabilidad en época lluviosa. Para Canal 9 Noticias, informó Gabriel Cabrera.